Pensemos en el corazón como una bomba que se encarga de impulsar la sangre por todo el cuerpo con sus contracciones, el cual tiene dos mitades, una derecha que se encarga de llevar la sangre a los pulmones y otra izquierda encargada de llevar la sangre a los demás órganos. A su vez está compuesto por cuatro cámaras, dos superiores llamadas aurículas, dos inferiores llamadas ventrículos, entonces tendremos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahora representemos estas cuatro cámaras como cuatro cajas. En un corazón normal siempre la sangre se bombea de la aurícula a los ventrículos y los ventrículos la bombean por fuera del corazón. El lado derecho e izquierdo del corazón se encuentran separados anatómicamente, así que los separaremos en nuestro esquema. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada del cuerpo a través de las venas cava superior e inferior. La aurícula derecha se contrae y la sangre pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Una vez que el ventrículo derecho está lleno, este va a contraerse y bombear la sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Estando en el pulmón, la sangre recoge oxígeno y descarga dióxido de carbono, proceso llamado hematosis. La sangre recién oxigenada regresa a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Esta aurícula izquierda va a contraerse, empujar la sangre al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo estando lleno, se contrae y empuja la sangre hacia el cuerpo a través de la aorta. Y se repite nuevamente el ciclo. Y se repite nuevamente el ciclo.